si te gusta el béisbol este es tu canal preferido entrevistas con los peloteros de grandes ligas y informaciones diarias así que dale like y suscríbete hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a eso hay tirándole mi nombre es daniel de león lo peor está por llegar en el yankee stadium jazz chishon jr podría ir a la cirugía tomillon estaremos hablando de los nacionales de washington que se deshacen de un jugador y al igual que los nacionales a metro sario que fue dejado en libertad por el equipo de los doyers podría llegar a los yankees nueva york así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dejar un link ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estábamos realizando con los peloteros de grandes ligas así que si no lo has visto entra por ahí para que veas la más reciente que fue en el día de ayer en donde publicamos la entrevista con andrés jiménez segunda base de los guardianes de cleveland venezolano así que vayan a ver la que está súper súper dura dicho esto vamos a empezar con las informaciones de este vídeo y tenemos que hacer los señores con amet rosario lamentable la llegada de muskivert le quitó el trabajo a amet rosario así que suena el rumor por ahí de que amet rosario pudiese estar llegando a los yankees y ustedes dirán como así bueno los yankees nueva york tuvieron una baja y esa baja le da la posibilidad a este jugador de poder llegar a los yankees ustedes lo van a ir viendo que esta información está enlazada con la última que vamos a hablar aquí en este segmento así que escuchen por aquí el versátil pelotero dominicano amet rosario se quedó sin trabajo tras ser designado para asignación por los doyers de los ángeles tras el regreso de muki bet al roste de la mlb y ahora es visto como una posible opción para los yankees luego de la reciente lesión que sufrió jazz cheese for junior el tercera base de los yankees que de él es que vamos a hablar al final porque la información 1a de este contenido dice por aquí rosario a quien los doyers adquirieron de los reyes de tampa bay en la fecha límite de cambios por el lanzador de liga menores michael fling batió 273 con un doble y dos carreras impulsadas en cinco partidos con los ángeles este año ahora como agente libre no se descarta que equipo como los yankees necesitados de jugadores que puedan desempeñar varias funciones a la ofensiva lo tengan como posible objetivo a firmar en lo que va de la temporada 2024 batea promedio de 305 entre los doyers y los reyes de tampa bay y señores para como para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida por eso que uno tiene que decir el tiempo de dios perfecto todo tengo tatuado ahí te lo voy a enseñar aquí en pantalla mira lo tengo está todo ahí gata y espero que lo tengo en inglés verdad el tiempo dio perfecto a qué me refiero con esto no sé si ustedes se recuerdan que amé rosario rechazó un contrato de cuatro millones de dólares con los yankees nueva york al principio de temporada en la agencia en la temporada baja porque él decía que si él firmaba con los yankees no iba a tener chance de jugar todos los días que pasó firmó con los reyes de tampa bay y en los reyes de tampa bay él jugaba todos los días bueno los reyes de tampa bay lo cambiaron para el equipo de los doyers y ahora se quedó sin trabajo y miren cómo son las cosas de la vida que ahora los yankees y él pudiesen juntarse nuevamente o juntarse por primera vez para que usted vea cómo son las cosas de dios señores selecciona ya chisón júnior que es el tercera base amé rosario se encuentra sin trabajo lo puede hacer está batiendo 300 en esta temporada es una muy buena opción para los yankees como pueden ver por ahí m3 rumors pone los números y los datos de amé rosario en esta temporada 305 de promedio 331 de promedio de envasarse y 415 de slow y así que una muy buena opción para los yankees ahora que perdieron a uno de sus jugadores titulares dice por aquí muy bien regresó de su fractura en la mano izquierda para el primer partido de la serie entre los doyers y los milwaukee brewers este movimiento en el roster por provocó la salida de amé rosario de el conjunto angelino fue la segunda estadía de rosario con los doyers quienes lo obtuvieron durante la fecha límite de cambio del año pasado cuando él pertenecía a los guardianes de clívera y así jones seleccionó el codo izquierdo al deslizarse hacia el plato durante la derrota de los yankees 12 a 2 vergonzosamente frente al peor equipo de la grande liga que es el equipo de los chicago white socks así que señores amé rosario pudiese ser el reemplazo ideal para los yankees en estos momentos y hablando de jugadores que han sido dejados en libertad vamos a hablar señores dejarlo harold ramírez que este jugador estaba en tampa fue cambiado para acá para washington y ya ahora washington lo ha dejado libre lo ha mandado para asignación así que vamos a escuchar a estos señores dice por aquí otro de los jugadores recién adquirido por un nuevo equipo fue designado para asignación esta semana recientemente amé rosario que lo mencionamos otra vez aquí fue dejado fue dejado fuera del rostro de la mlb de los doyers y este martes bueno el miércoles bueno si el martes el jardinero e infielder harold ramírez fue separado de los nacionales de washington los nacionales anunciaron que seleccionaron los contratos del infielder andrés chaparro y del lanzador derecho orlando rival está dos movimientos que se habían informado previamente así que como movimiento correspondiente designaron para asignación a harold ramírez y al lanzador derecho jordan winds ustedes pueden ver por aquí la información en los nacionales de washington la ponen en su equi acerca de estos movimientos que hace dice que ramírez de 29 años de edad disfrutó de un par de temporadas productivas con los reyes de tampa bay pateando un promedio combinado de 306 348 de promedio de envasarse 432 de slogging en 869 visitas al plato pero tropezó gravemente en el 2024 y aún no se ha recuperado el colombiano fue designado para asignación el 7 de junio por los reyes de tampa bay y liberado después de que ningún equipo quisiera adquirirlo o reclamarlo el resto de su salario de 3.8 millones de dólares tras su liberación ramírez firmó un contrato de liga menores con los nacionales de washington y regresó a las mayores apenas un par de semanas después tuvo la oportunidad de aparecer en 25 partidos con washington pero no le ha ido no le ha ido mucho mejor al bate un promedio de 243 273 promedio de envasarse 365 de slogging en 77 apariciones los nacionales señores están en reconstrucción ahora usarán su lugar en el roster para echarle un vistazo al joven chaparro otro bateador derecho que adquirieron en un cambio en la fecha límite para enviar al relevista dylan floro a arizona quien ha estado esperando un largo tiempo en las filas de las menores así que ahí está señores jaron ramírez es dejado en libertad por el equipo de los nacionales de washington así que es lamentable cuántos tipos de situaciones ocurren señores porque imagínense que te den la oportunidad otro equipo y tú no puedes hacer el trabajo que ellos entienden te quedaste sin trabajo por eso que hay que batear señores hay que batear en grande liga obligatoriamente no nos podemos quedar así al aire libre hablando señores de antes de andrés chaparro el pelotero que ellos acaban de subir míralo aquí en pantalla vamos a hablar de él ahora mismo y dice por aquí señores el jugador del cuadro andrés chaparro ha sido seleccionado por los nacionales de washington siendo esta su primera oportunidad para debutar en la mlb tras ocho años de haber estado jugando en liga menores con diferentes equipos guau se lo merece señores bendiciones para él gracias a papá dios de acuerdo con informes de andrés golden del washington post los nacionales de washington seleccionarán el contrato de jugador de cuadro andrés chaparro de triple a antes de su próximo juego de ayer martes en bóltimo varios sitios web internacionales incluido los de venezuela el país natal de chaparro fueron los primeros en dar la noticia el pasado domingo sobre el ascenso del pelote los nacionales bueno esto esto está aquí en inglés que dicen de nación al colino de infiel de andrés chaparro per múltiple múltiple source o sea dice ahí que los nacionales están llamando al equipo grande andrés chaparro fuente múltiples fuente ocho años después de haber pasado ocho años en liga menores estos son dice que el batido 328 con 23 cuadrangulares 977 2ps en triple a este año o sea el chamaco lo estaba haciendo muy bien veré aquí andré golden publica la información por aquí y vamos a hablar de él dice que los nacionales tienen espacio en su roster de 40 hombres por lo que sólo necesitarán hacer un movimiento en el roster de 26 hombres para encontrar lugar para chaparro adquirido de los diamondback de arizona por dylan floro en la fecha límite de cambio chaparro comenzó su carrera profesional como fichaje internacional para los yankees nueva york en el año 2015 pasó su primera seis temporadas de liga menores en el sistema nueva york antes de unirse a los diamondback el invierno pasado y el cambio de fecha límite ahora ha alineado al joven de 25 años para su primera experiencia en las grandes ligas dice que tras un año perdido en el 2020 regresó a la acción en 2021 con un gran aumento en la producción y básicamente no ha dejado de batear chaparro batió 247 331 de promedio de envasarse y 444 de slogging con 25 cuadrangulares en 601 apariciones en el plato para el equipo triple a de los yankee en el año 2023 o sea el año pasado y dio un paso al frente con un gran con una gran línea ofensiva o sea con un gran promedio de 330 406 de promedio de envasarse 577 de slogging 23 cuadrangulares en 451 apariciones en el plato combinadas con las filiares de triple a de los diamondback y los nacionales de washington este año así que bien merecido la oportunidad que le da el equipo de washington a este jugador que ha estado quemando las ligas menores luego de ocho años ahora sí señores vamos a pasar con la noticia que todos estaban esperando que llegara y es señores jazz chishon jr podría ir en camino a la cirugía tomillon si como ustedes lo oyen el pasado lunes estuvo una lesión en el codo en el home play una jugada y en home play y el día de ayer martes esto fue lo que se arrojó así que vamos a escuchar dice aquí parece que la pesadilla de los yanquis se está volviendo cada vez más real y es que tras una red revelación importante sobre la reciente lesión de jazz chishon jr podrían estar corriendo el riesgo de que termine su temporada en la mlb debido a la cirugía que tendría que someterse hasta el momento aaron boom dijo que jazz se trasladará a la lista de lesionados por un daño en el ligamento colateral cubital izquierdo aún aún se encuentran trabajando en determinar la gravedad del asunto y si será necesaria una cirugía pero es algo que podría ser casi palpable o sea señores esto puede ser cierto a un 90% de que se va a perder la temporada porque el ligamento colateral cubital izquierdo es el codo de la cirugía que todo el mundo o en su mayoría los lanzadores le hacen la operación que es latón millón señor pero aquí enrique roja de 10 pm publicó la información de que aaron boom informó que jazz chishon jr probablemente irá a la lista de lesionado debido a una lesión en el ligamento colateral cubital no se sabe si necesitará una cirugía esto fue lo que un dijo probablemente tendremos una mejor idea después de que todos los médicos lo evalúen en las próximas 24 horas están desanimando está o sea él está desanimado porque quería estar en la alineación hoy se despertó hoy sintiéndose como hoy voy a jugar vamos que tener vamos veamos que tenemos dijo él y con suerte no será algo que dure demasiado tiempo o sea dijo aaron boom para poder entender un poquito lo que dio aquí aaron boom para esperar que todos los médicos a lo cual ellos lo van a presentar hagan su cesame médico para ver que van a decidir pero hoy o sea ayer martes que fue el día en que se publicó la información estaban ya ustedes saben que él quería jugar que se sentía bien pero lamentablemente señores la cosa van para largo dice que la noche del lunes chishon aterrizó en home play luego de haber corrido desde la segunda base con la intención de anotar una carrera para los yanquis la cual logró sin embargo apenas llegó al dogado comenzó a rotar su brazo y hombro izquierdo para más tarde ser retirado y reemplazado por otro bain rice chishon se sometió a una resonancia magnética ayer martes luego de haberse hecho algunas radiografías en el estadio las cuales no arrojaron un resultado positivo es por eso la insistencia de buscar múltiples opciones para poder tomar la decisión menos contraproducente adquirido de los marlin el 27 de julio a cambio de tres prospectos chishon con los yanquis trajo una chispa instantánea en donde señores logró conectar siete cuadrangulares en su primero 12 partidos con el equipo en 14 juegos para los yanquis estaba batiendo 316 de 18 57 con un doble 7 honrones y 11 carreras impulsadas así que señores lo peor puede pasar y es que ya ya chishon jr se pierda la temporada lo que resta de ella debido a la cirugía todo millón y de ser así señores de ser así podría estar perdiéndose también parte de la temporada 2025 ojalá y esto sea una inflamación solamente que no sea lo que arrojó hoy es un daño en el ligamento colateral cubital es el codo y de ahí es que se opera la cirugía todo millón así que me gustaría saber tu opinión déjamelo por ahí debajo en la caja de comentarios como siempre te invito a que te suscribas a este canal actives la campanita dale un buen like y sobre todo compartan este contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima